Hola Javi, hola, ¿qué te ganas tengo de Rojón de Reyes? Pues vamos a hacer uno, super gigante Bueno chicos, voy a dejar de hablar así porque eso no hay como nada, ¿vale? Sí, por favor, vuelve a tu voz normal Es que mola, ¿vale? Entonces, vamos Yo haré las fotos en los vídeos, pasarte las cosas Vamos a ver qué guarrada se le ha ocurrido hoy a este par Ingredientes 10 gramos de sal, 120 gramos de mantequilla líquida Es que líquida Leche tibia 250 mililitros de leche 120 gramos de azúcar 25 gramos de levadura fresca, acendado Y 650 gramos de harina de fuerza ¿No me dais tiempo de hacerme para atrás? Espérate, lo voy a seguir a... Lo voy a seguir a olvidar Bueno, a ver, a ver, para acá Primero para montar la mezcla vamos a coger un poquito de leche, levadura y dos cucharaditas de harina para montar una mezcla inicial ¿Sabes qué levantante queda adivina? Ya lo haces, guapo ¡Tívate! Un poquito de leche derramando la mitad siempre imprescindible Ahí está Esto cuenta como dos Una vez echada la harina Vamos a meter la levadura Maestro harinero Ahora como he sido una de las uñas Necesito utilizar mi arte de utilización de cucharas milenario Intento dos para separar la yema Con el anterior no ha pasado nada ¡Ay! ¿Y tiras la clara? Anda, que... Es perversa A mí me cayó mal desde que no sabía andar en Heidi Ahora os tenéis que reír y tal ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué bueno! Sí, ¿no? Pero al final anda ¡Hijo, que no tiene que quedar perfectísimo! ¡Al final anda! Ahora vamos juntando todo lo que falta a la masa ¡A la! ¡A la! A yema y dos huevos estados ¡Poc! Y otro Mientras vamos moviendo Mi fiel compañero me tendrá que ir pasando las cosas ¡Sí! Pasa a la leche, venga ¡El pinche! Vente echando Ahí, ahí, ahí Medio girando Tú dale a todo ¿Por qué siempre coges una cuchara? Porque... Es sucia de granidad La tengo subida a 600 y me da pereza subir el tenedor Vamos añadiendo pues lo que voy a hacer un poco de todo A ver Azúcar ¡Azúcar! ¡Muchas cosas bonitas! ¿Es necesario para crear? ¿Qué haces todo el carlo de una vez, tío? ¿Todo? Sí Claro, de una Ahí ¡Aparcado! Sin miedo, Manu, sin miedo La sal Poco a poco, la sal La sal ¡Qué asco! ¿A la sal? ¿Tanta sal? 10 gramos Curiosidad culinaria ¿Por qué se echa sal a una preparación dulce? Para que así sea más dulce ¡Exactamente! ¡Montaquilla! ¡Qué grasita! Falta la mezcla que hemos hecho antes Un poco pastosa se ha quedado, la verdad Venga, echa Ya está, ya está ¡Hala! Tío, parece pota Es el efecto de la levadura Así que con esto lo hacen en las pelis Ya está, ¿no? No, échalo todo bien para que crezca bien ¡Fuerda y sana! Eso, eso Échamelo bien Que tiene que crecer Amasamos con hermosura Pasamos a la parte guarda Nargamos Limpiamos A base de mano Yo limpio por otra parte Y ahora echamos nuestra pequeña monstruosidad Vale, eso ya está, ¿vale? Lo vamos a guardar en un lugar cálido Durante dos horas Para que repose Ya nos ha crecido bastante Vamos a echarle agua de azahar Vamos a echarle dos cucharaditas y media Vamos a incorporarle trozos de turrón de chocolate Margar, aceptado Por supuesto Con leche Es chocolate con leche Muy bien Y esto es para el puesto Una dosis Ahí estamos Te ayudo Si no es que pese Si el problema Es que está semiduro De tanto chocolate Ahí estamos Venga Vamos a amasarlo bien Así un poquito Vale Ahora es cuando hacemos La penetración Creo que lo has extendido demasiado Que el agujero tiene que estar más O sea, tiene que ser menos bola Más bola ¿Aquí? Sí, exacto Tiene que estar mucho más compacto Y ahora si es un agujero Vas estirando ¿Cómo mover tu horno es gigante? Los ingresan donos Recalentando el horno A 50 graditos Vamos a dejarlo reposar Unos 20 minutos ¿Vale? Para que esto Vuelva a crecer un poco Para poner por fuera Vamos a ponerle Palitos de turrón Yo también quiero poner palitos Pues ahora pones uno ¿Te lo pones tú? Sí Eiza puso un pal ¿Eso está mal alineado? ¿Alineado? ¿Cuál? El tuyo ¿Este? Ahora sí ¿Aquí no lo pones el roche? Sí, al final Porque ahora en el horno No se puede meter Porque se derrota Eso solamente lo venden Eso es spoiler Solo lo venden en octubre Eso lo venden en otoño e invierno Mira cómo meten el dedo A lo horno otra vez A lo horno Tiene que esperar Que siempre se caliente Está calentado ya No, no se ha acabado la luz Se está viendo Agustina A por acá Después de 20-25 minutos Hasta que está doradito Procedemos a sacarlo Haced la prueba Con un cuchillo siempre Aprovechando que está caliente Vamos a ponerlo cerrado de rosero Luego pues como hemos hecho Para que con el calor Se derrita el chocolate Y se pegue Ahí apriétalo bien Aunque tengas que romper un poco el roscón Yo también quiero poner uno luego A ver, es apretando un poquito Hasta que se rompa un poco, ¿vale? Se rompa el roscón No es cerrado ¡No me jodas! ¿Aquí vas hasta el hueco? Ha desaparecido ¿Esa raja? Aparcado Pongámosle fruta escarchada Pipa el pez No, no, no Los dos que quedan yo Los dos que quedan yo ¿Vos lo voy a poner más? Cara de felicidad absoluta Felicidad máxima La introducción fue reo rosero En un roscón Bueno, ya hemos abierto el roscón Vamos a meter una buena capa De nata pastelera Cortado por la mitad Con mucho cuidado Ahí Madre mía Madre mía Y eso que queda Aquí A ver, tengo un poquito ¿Sabe por qué se está haciendo la boca de agua? No Con Kinder Bueno De Hacendado Eh Pues si no lo creéis Hacendado Que ya tiene de todo ¿Y el relleno también es de crema de avellanas Si es de caramelo Que ya queda de caramelo No sé Bueno Probar uno Probar uno Vamos metiendo ahí Y el último Para mí Y Y Cuidado ahí A ver A ver Quítate el cuchillo Y perfecto Y Para terminar Como es navidad Azúcar glass Hacendado Ahora sí que sí Aparcado Aparcado Y que tengáis una feliz navidad Puta madre Seguro que los ángeles saben a esto Os voy a enseñar el arte de separar los huevos Bueno Para que yo te Serán gilipollas Pero que imbécil La próxima vez Con un tenedor La cuchara Eso está más over Está muy bueno Que no me pasa nada ¡Suscríbete al canal!